Y desde el Viceministerio de Defensa Civil informan que son 37 los incendios activos en Santa Cruz. Todavía en Santa Cruz estamos registrando 37 lugares donde existe juego. Han aparecido últimamente fuego en algunas provincias donde antes no había, como en el caso, por ejemplo, del municipio de Yapacaní. Ha vuelto a aparecer fuego en San José de Chiquitos, en Carmen Rivero Torres. Con esto quiero explicarles que el problema del chaqueo y la quema de los cordones, la quema de los pastizales continúa. Y eso es lo que está haciendo que el sistema reporte la presencia de focos de calor y ahora hay muchas más provincias. Los incendios como tal están concentrados en tres municipios fundamentalmente. Estamos hablando de Urubichá, Concepción y Ascensión de Gorayos. También tenemos incendios en San Ignacio de Velasco, cercana al Parque Noel que es Mercado. Y el resto nosotros los consideramos pequeños lugares donde está habiendo la actividad del chaqueo. El día de mañana nuestros operativos se van a caracterizar porque van a tener básicamente el concurso aéreo. Va a partir primero el avión supertáncre, llamémoslo para identificarlo. Seguido de los dos aviones Hércules que están haciendo la descarga de nuestras cajas tipo guardián. En total la descarga tipo rueda, como lo han llamado tipo remolino, van a ser de más de 30 mil litros de agua.